Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Momente Island 2, la venganza del Chak. Pues nos falta solamente algo de tela para poder hacer el muñeco voodoo, y como estoy un pelín atascado, pues voy a ir a entregarle la peluca a la bruja, si os parece bien. Y así pues vamos adelantando cosas. Y yo juraría que para hacer lo de la ropa tendría que recoger el ticket en la lavandería, pero no encuentro el ticket. Y como la puerta no cierra, yo creo que puedo poner el cubo encima, pero claro, si el cubo es fácil, ¿qué sentido tiene poner el cubo? ¿Me has traído más ingredientes? Tengo su peluca. No es precisamente una parte de su cabeza, pero quizás pueda sacar unos fragmentos de cuero cabelludo. Ahí está. ¿Tienes el ingrediente final? No. Lo daré más tarde. Bien, vete ya. Adiós. Y ahí vamos. No puedo abrir el inventario. Vamos a usar el cubo Con pantalón Un cubo de barro, perfecto Eres un campeón, tenemos un cubo de barro Vamos a ponerle el cubo de barro aquí al amigo Creo que podría ponérselo, ¿no? No hace gracia eso de los comentarios, no sé qué sentido tienen los comentarios esos Pero la verdad es que está chulo como me han dejado Un plato, un plato eso Y nada A ver, vamos, ahí está Me cojo el cubo, voy a usar el cubo de barro Con puerta Ahí está Creo que algo sube ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando? El que hizo esto me las va a pagar No puedo quitarme esto de la cabeza Cuando me quite esto de la cabeza alguien lo va a pagar Quizás no debería haber hecho eso Parecía bastante empadado No puedo coger esto No puedo coger su campana Coge el plato Quesito Bien, tengo quesitos Venga, vamos al barco A ver si voy a llevar la ropa Pulsa para comentario de audio Es que no sé Me estás haciendo perder el... Ese es mi nombre, no me lo gastes Mira, lo quiero gratis y lo quiero esta noche ¿Una fiesta esta noche? Sí, claro que iré Estoy hablando de mi ropa Por mí no te preocupes Hace tres años que no bebo He dicho que lo necesito para esta noche ¿Cómo? Sí, podemos quedar esta noche Esto es inútil Más que vale que le digas que volveré a buscarlo Quiero recoger la colada ¿Tienes el ticket de la ropa? No, no tengo el ticket de la ropa No tienes que gritarme Ya te oigo Pero no te puedo dar la ropa sin el ticket Epa, pensaba que quería hablar contigo Pero no quiero Y me voy Vamos a buscar el ticket de la ropa Que yo juraría que está detrás de la puerta Tengo ganchitos Tique ¿Tique? ¿Tique? Y luego Vamos a ver La ropa Vamos a poner la ropa Vamos a poner la ropa ¡Vamos! recoger la colada. ¿Tienes el pique de la ropa? Lo tengo aquí. Bien, veré que estaremos listo para enseñar la grande. Sé que está por aquí en alguna parte. ¿Dónde estaba? Ah, aquí viene. Pues ya tengo. Ya tenemos los ingredientes para hacer el muñeco voodoo y tori tori. Un viajecito para cada ingrediente. Así se pasa el tiempo mejor, ¿no? ¿Me has traído los ingredientes? ¿El ingrediente final? Tengo este sujetador blanco nácar. Sí, ese funcionará. Finalmente, ahora sí que puedo hacer un temible muñeco voodoo. Déjame coger mi bolsa de yuyu. Y ahora los ingredientes. Una escama de casca de la cabeza de largo. Un trozo de fibra de largo. Una gota de líquido de escuelvo. Una astilla de hueso de sus muertos. Y finalmente algunas hierbas y condimentos variados voodoo, incluyendo glutamato monosódico. Esto sí que va a ser bueno. Dos, cuatro, seis, ocho... Alguien va a quedar muy pocho. Largo, largo, ¿sí? Oye, se parece una barbaridad. Gracias, hechicera. Hay otra cosa. Algunos de los ingredientes no eran los mejores. Aún así debería funcionar, pero tendría un alcance limitado. Tendrás que tener a largo cerca. Muy cerca. Vale. ¿Y ahora qué? Puedo estar muy perdido. La verdad es que me gusta cómo han dejado los gráficos. Han quedado muy chulo. Muy, muy chulo. Bien. 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 ¡Qué bonito! ¡Eso es rojo! ¡No! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Tiene una rata! ¡No se para qué tiene una rata! ¡Me lo han cogido una rata! ¡Venga! ¡Vamos a ver si puedo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un momento de su habitación ¡Ey! ¿Qué haces aquí? ¡Sal de mi habitación! ¡Y quédate fuera! ¡Au! ¡Au! ¡Toma un pedazo de sapo podrido! ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? ¡Soy Gairus Thrippu! ¡La gente no siempre me reconoce! ¡Por eso llevo esto! ¡Que voy a hacer trizas! ¿Y eso cómo lo haces? ¡Largo la grande no eres más que un inútil matón de segunda! ¡Te ordeno que me devuelvas mi dinero y que te vayas de esta isla! ¡Ja! ¡Ya me gasté todo tu dinero! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Todo está bien lo que te vayas de esta isla! ¿Y cómo me vas a obligar? ¡Eso te enseñará a morirte con el que mató al pirata fantasma Lechak! ¿Qué has dicho? ¿Tú mataste a Lechak? ¡Pues sí! ¡De hecho, yo lo maté! ¡Ahora te lo dices! ¡Es una historia interesantísima! ¡La hechicera dijo que ella mató a Lechak! ¿Con qué ella dijo eso? ¿Tiene ella algo como esto? ¡Eso es! ¡Sí! ¡La barba de Lechak! ¡Vivita! ¡Y coleando! ¡Déjame ver eso! ¡Hombre! ¡Sí que está viva! ¡Llevamos años buscando un pedazo de Lechak que estuviera vivo! ¡Ahora podemos resucitarlo! ¡Cuidado mundo! ¡El pirata más feroz de todos los tiempos pronto navegará de nuevo! ¡Epa! ¡Tonto, tonto, 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 tonto hasta la saciedad macho! ¡Me temo que es cierto, Gaibus! ¡Si tienen algún tejido vivo, pueden reanimar el cuerpo entero! ¡Pero sí destruí su cuerpo en un quintillón de trozos pegajosos! ¡No su cuerpo, Gaibus! ¡Destruiste su forma espiritual! ¡Su cuerpo estaba enterrado a salvo muy lejos! ¡A estas alturas debe estar... ¿Podrido? ¿Parcialmente descompuesto? ¡Sí! Y no creo que eso le haga la persona más agradable con quien tratarla. ¡Me estará buscando! ¡Sí! ¿Incentará a matarme? ¡Sin duda! ¿No me puedes dar nada que me proteja? ¡Su magia es tan fuerte como la mía! ¡Nada de lo que yo te diese te protegería! ¡Pero sí hay una salida! ¿Cuál es? ¿Lo que estás haciendo ahora? ¿Jugar con las monedas que tengo en el bolsillo? ¡Buscar el Big Book! ¡Ah, sí! Estaba buscándolo, ¿verdad? ¡El Big Book no es sólo un tesoro! ¡Contiene el secreto de otro mundo! ¡Si encuentras ese mundo podrás escapar de Bechak para siempre! ¡Pero sé muy poco sobre el Big Book! ¡Toma este libro! Big Book, gran tesoro o mito. ¿De dónde lo has sacado? De la biblioteca de la ciudad de Parth. ¡Sabía que lo necesitarías! ¡Oye, gracias! Usé tu nombre cuando lo saqué, así que asegúrate de devolverlo cuando lo vayas a la ciudad. ¡Las multas son bastante severas en la ciudad de Parth! ¡Vaya, gracias! Pues, vámonos. No sé a dónde, pero vámonos. Vámonos aquí a ver qué ocurre. Y hablar con la gente otra vez. Espérate. Tengo un libro. Mirad. Wilbur, gran tesoro o mito. Esto es fascinante. Aquí dice que eran cuatro piratas. Rap Scallion, el cocinero. El joven lindy, el brumete. Mr. Rogers, el primer oficial. Y el capitán. ¡Dios mío! ¡El capitán Marley! Me pregunto si tendrá relación. Enterraron el tesoro junto con muchas rampas en un lugar que se cree que sea la isla Inca. Hicieron un mapa que dividieron en cuatro trozos, uno para cada uno. Más tarde, Rap Scallion montó el kiosco de perritos calientes de la isla Scallion. Fue un gran éxito pero comenzó a derrumbarse y Rap murió en un incendio. El joven lindy diapuló sin rumbo y sin suerte hasta que graciosamente obtuvo mucho dinero pidiendo el humor en la isla Booty. Usó el dinero para montar a un agente de publicidad hasta que ésta fracasó por no dirigir bien la cuenta del cliente. Mr. Rogers se retiró y vivió a una isla cercana hasta que desapareció del día Groves para el concurso. El capitán Marley desapareció en la Copa América de Belén. En ese momento su barco iba encabezado. A ver, yo, 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 yo creo que... Creo que en el cementerio está entre a uno. No. 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 Pero no. Pero eso lo rippingó mi... Calientes... Aquí dice que quedan cuatro pedazos, Rapp Scallion, el cocinero, el joven Lidio, el muto, los carreros del truco oficial y el capitán Marley. Encontraron suelo junto con esta maloguera que se llamaba la isla de Enki. Vale. Hicieron un mapa que dividieron en cuatro pedazos, uno para cada uno. Vale. Rapp Scallion encontró el piezco de perito que en el de Scab Island. Un maestro que comenzó a derrumbarse y Rapp morreu en un incendio. Vale. El joven Lidio llamó a su punto de vista de ventana del truco con un sonido en la isla Booty Isle. Usó dinero para juntar a una gente policía hasta que se pertenece por no dirigir bien la cuenta del cliente, gangrena y miel. Mr. Rogers se retiró de la isla, hasta que desaparecian un barrio. El capitán Marley desapareció en la Copa América de Valle, en este momento su barrio va cayendo. Muy bien. Ya se nos mueve el gordo. Un demasiado grande de esperanza que la vieja es. La tumba del pirata desconocida. La tumba del burracho desconocida. La tumba del burracho desconocida. Estas situaciones reservadas para nuestros clientes privilegiados. Hay que encontrar la tumba. Carri fue una niña. Llegaste a ver el diamante. No. No. Para acá. No. No. No, 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 no. Necesito saber algo más. Sobre ese hombre. Vamos a ver. Aquí. Vamos aquí. Aquí está el barco. Necesito el navegante. Un, dos. Un, dos. A ver si puedo ver con esto. No hay que ver con esto. No hay que ver con esto. Estoy insustante en escribir. Si bien. Tu sabes escribir una carta censura. ¿Tiene alguna nube? ¿Nubes? No tenemos nubes. ¿Qué es esa cosa blanda que tienes en la punta de ese palo? Es el relleno del parche de mi ojo. Lo estamos especializando. Somos piratas, Garibut, no exploradores. Bueno, más tarde. Veamos después. Vamos aquí a la choza. A ver si me he dejado ir. Me voy a decir que no. Esta puerta parece cerrada. ¡Qué bonito! Parece cerrado. ¡Ay, ay, ay, ay! Murió quemado. Hay que saber quién era ese. Primero, por aquí. Un martillo. Un pútbol. Ponerlo. No. No toques eso. No es una payas. Puedes ir. Los cilos y los de las que no tienen. Necesito todos. Necesito todos. Mucho malicioso. Genial. Sí. ¿Largo? La grande. No me molestaría jamás. Si, me han dicho que Martin le guinó la ropa interior de Alcides o algo así. Y que se fue corriendo del pueblo. ¡No! ¡Fui yo! ¿Tú? ¿Qué hacías tú con la ropa interior de largo? Bueno... Ah, no olvido. Quiero mirar un poco. Bueno, pues me voy. Siguiente parada, escotilla. Nada, que todos atribuyen el mérito que había hecho yo. Discúlpeme. ¿Qué quiere, muchachos? La Argona Grande se ha ido para siempre del escape. Vaya, vaya. Parece que todos los bastantes que yo le ponía en las bebidas finalmente hicieron efecto. ¿Qué? ¿Qué? No te preocupes. No los pongo en todas las bebidas. ¡Grog, por favor! Para eso tendré que ver alguna identificación. Bien. En ese caso me gasto el dinero en otra parte. Lo siento, muchacho. Claro, y sí, y sí, y sí. Vale, creo que casi loco. ¡Grog, por favor! Me he dejado... Me he dejado la identificación en mis otros pantalones. Eso no suficiente. Sin identificación no hay servicio. Pues nada, que no hay servicio. ¿Qué tiene? Cachos en la vara. Qué asco. Está escondiendo. Vamos a ver cuál está. ¿Esta? No, no. No, 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 no, no. ¿Qué pasa si se ha ido de escape? Eso es formidable. Parece que ya puedo dejar de tirar el atribillo a la ventana. Hola, Wally. ¿Quién es? No veo nada sin el monóculo. No veo nada sin el monóculo. Vale. Gracias. Tengo que ir. Vale, vale. Espero que no se haya caído al suelo. ¿Por qué no tengo nada más que pueda aparecerse a un monófilo? Yo no sé por qué tiene un monófilo, pero bueno, si lo puedo coger. Pero qué dos. Muy bien. Mmm, solo un invitado. Tengo que tener un lugar primero. Tengo que tener una invitación primero. A ver, bastante mal me siento por haber soltado. No había nadie. A ver, estoy aquí. En la habitación del árbol habrá algo para mí. No me gusta entrar en habitaciones ajenas. Bueno, no veo nada especial. Pero por la parte nunca he entendido el arte. Bueno, pues... Empieza el atascamiento. Estoy pensando... Que y si... Y si, 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 y si... Y si he hecho la rata en la comida y despido a los cocineros y así me contactan a mí. ¿Para qué quiero que me contacten a mí? Vamos a ver qué pasa... Vamos a ver qué pasa... Vamos a ver qué pasa... Vamos a poner esto de aquí... Y aquí estamos en esta sopa... Vamos a entrar y a ver qué pasa. Discúlpeme. ¿Qué quieren, chico? Oye, ¿cómo estaré estofado? ¿Estofado? ¡Qué vulga! Aquí solo servimos sopas frías. De hecho, el nuevo cocinador lleva todo por el banco una Vichy Sua muy especial. Voy a ver cómo le va. Verna, ¿quién está la Vichy Sua? Excelente, señor. ¿Puedo probarla? Pues creo que sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué resonante libro de Arfeta le estás usando? ¡Estás despedido! ¡Pero, señor! ¡Fuera! Fuera de mi vista. Este es el botín más repulsivo y esqueroso que jamás he visto en mi vida. ¡Mira todo este pelo! ¿Y esto qué es? ¿Qué voy a hacer con toda esta basura? Bueno, aquí tiene la sopa. La verdad es que yo no tengo tanta... Oye, ¿sabes cocinar? Un poco. ¿Qué te parecería una carrera profesional de Estimulante Mundo de la Cocina de Posada? Está el chiquitito me cae un impuesto libre en la cocina. Sí. ¿Te interesa? No sé. ¿Cuánto será? 420 dobleves por semana. La primera semana por adelantado. Claro, lo intentaré. Muy bien, el trabajo es tuyo. Aquí tienes el sueldo de una semana. Y ahora ponte en adelantar y a trabajar. De acuerdo. Ahora tengo 421 doblones. Pero vamos que tampoco es que haya conseguido mucho más. Vamos a ver. Yo hice que el árbol se fuera de esta isla. ¿Que sacas cartas de la arena? ¿Y a mí qué me importa? Pensaba que quería hablar contigo, pero no, tío. Y ahora vamos a hablar con hombres de baja moral. ¿Y ahora qué quieres, Fragos? ¿Cómo vais a actuar ahí arriba? Para demostrar la naturaleza precaria de la situación, por decirlo de algún modo. Cierto, cierto. Creo que estás dejando por el simbolismo potencial que puedes ganar al estar cerca de la tierra. Pero... Está bien, no te descubriste. La verdadera razón por la que estamos aquí es que... Bueno... Tenemos miedo de bajar. ¿Cómo? ¿Cómo se llama, Fragos? Eh... Eh... ¿Tierrafilmiafobia? Es lo contrario de acrofobia. Algo así como... Orcafobia. ¿Tienes miedo a las ballenas asesinas? Dice lo que quieras, no nos vamos a caer. Bien, pues hasta luego. ¡Hasta luego! ... 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 Pues... Atascadito estoy. Ya sólo me quedé aquí. Un trozo del mapa tiene que estar aquí. Pero bueno, vamos a ver. Casa flotante. Este es un amuleto. Con forma de ojo. Soy otra vez. Ya veo, ¿en qué te puedo ayudar esta vez, amigo? ¿Por qué no puedo flotar tu buque? Como te dije antes, amigo, he perdido miembros de la suelteria que he visto el mundo que uso para navegar. Bonito pelo. Gracias, amigo. Tengo que irme en muchos pisos esperándome. Vale, vuelve. Adiós, amigo. Sí, no puede ser. Voy a dar el monóculo. ¿Quieres mi monóculo? Gracias, amigo. Esto me vale como collar de la suelteria para navegar. Me mira. ¿En qué te puedo ayudar? Necesito flotar un buque. Tienes suelter, amigo. Dicen por ahí que han echado a largo de la isla. Así que estoy libre para navegar de nuevo. Lo único problema es que... No pareces el tipo de persona que tendría 20 doblones. Pero la verdad es que sí los tengo. Vaya, amigo. Pues... Acabas de enfrentarme un buque. Muy bien. ¿Dónde tienes el barco? ¿Estás sobre el amigo? ¿Qué? Parte 2. Cuatro partes del mapa. Cuatro toces del mapa. En lo más profundo del Caribe, escondido en una tormenta eterna, está la fortaleza de Lechak. Bueno, ¿cuándo vamos a resucitar a ese viejo hinchado pirata? Ups. Ups. Voy a ignorar ese comentario por esta vez largo. Solo porque me dicen que has encontrado a Wybrus 3-put. 3-put. Es 3-put. Y lo encontré en la isla Scam. Muy bien. No sé, nadie se mete con Lechak sin recibir su vertido. Quiero que me traigas a Wybrus y quiero que me lo traigas vivo. Confío en que seas capaz de hacerlo. No me falles. Jamás, mi Alteza Wybrus. Sí. Gybrus 3-put está acabado. Necesito que me construyas un muñeco muy especial. Será un placer. No sé. No sé. No sé. ¿Qué alternativas tengo? Amigos, solo sé llegar a 3 islas. ¿Qué son? ¿La isla Scam? ¿De la que salimos? ¿La única isla donde los piratas tienen la libertad de ser piratas? ¿También está la isla Puti? ¿Es la festiva isla francesa donde todo el gran estar normal? La dirige una de las gobernadoras más queridas y respetadas que hay. La gobernadora Elaine Marley. Y finalmente está la isla Puti. Una dictadura fascista dirigida por un cerdo hinchado conocido como el gobernador Puti. Toma este mapa de aquí. Fácil usar como cortesía del viaje griego. Lo puedes usar para decirme dónde quieres ir. Pues... Vámonos a la isla Puti. Felipe se anima a laちょっと con la untada de... ¿He? positions de Disneyенные La verdad es que el sonido quiere decirme qué es mucho más ahead. Pu organisations. ¿Y aquí hemos llegado? Disculpe, señor. Dígame. ¿No es usted Gairus Threeput? No, yo me llamo Sánchez. Me debe estar confundiendo con otro. Así que se llama Sánchez, ¿eh? Ese es un nombre poco común. Quizás tenga alguna identificación. Mira, detrás de ti. Un moro con tres cabezas. Buen intento, Gairus. Más vale que venga conmigo. El gobernador Paz le gustaría hablar con usted. Estoy muy ocupado. ¿Podríamos hablar otro día? Voy. Vuelta casa. Dios, qué asco de hombre. Bueno, señor. Oh, disculpe. Bien, señor Threeput. No sabe lo mucho que me agrada tenerle aquí como invitado. Gracias. Su casa es encantadora. Se ve que usted aprecia lo buen, señor Threeput. Admito que mis gustos tienden a lo caro. Más bien, tienden a lo gordo. No soy un hombre paciente, señor Threeput. Sí, he tenido que buscar un poco de financiación preciva, pero acabo de hacer un negocio que alejará por mucho tiempo a los acreedores. ¿Vendiendo espacio para anuncios en su barrio? Venderé algo de lo que me quiero librar. Le estoy vendiendo a usted, señor Threeput. Ay, pirata fantasma, Lechak. Lechak está muerto. Yo le maté. Quizás no lo mató tanto como usted se imagina. A mí me pareció verlo brillito y coleando la última vez. ¿La última vez que lo vio? Oh no, Lechak ha vuelto. Le ruego me disculpe, ¿ha dicho usted algo? ¿No le importa si me escondo aquí un ratito? Puede esconderse hasta que Lechak venga a buscarle. Verá, él ofrece una gran recompensa a quien le capture a usted. Oh, una recompensa que tenga intenciones de ganar. Oh. Le duro lo que le ofrezca Lechak. Ja, 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 ja. Muy cómico, señor Threeput. Lléveselo. Sí, gobernador Pat. Acompáñame, pequeña comadreja. Volveré. Ven. No trates, ¿cuál te haría, Nikos? Bien, vale. Volveré para relevarte a Somse. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Aunque estoy intrigado de cómo salirme aquí. No. Bueno, que sí, que lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí en el canal de Roland Bessgamer. Un otro capítulo de Monkey Island 2, La Venganza de Lechak. Déjame un buen like y algún comentario. Bye, bye. Chau. 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 Chau.